Para que a mí me responda todo el mundo que cantaremos Juntos Eh, mi lindo guajo, que no lo quiere gozaco, mi lindo guajo mamá Eh, mi lindo guajo, ay, pidiendo el mundo entero, ajusta pa' la armonía Eh, mi lindo guajo, ay, como la rumba buena me llama, como la rumba vacuna Eh, mi lindo guajo, ay, la rumba buena me llama, ajusta pa' la armonía Eh, mi lindo guajo, ay, cosa bien, cosa bien, como suena mi coro, como hablan los cueros Eh, mi lindo guajo, ay, la rumba buena me llama, ajusta pa' la armonía Eh, mi lindo guajo, ay, gozando con todo el mundo, es que, es que quieren conmigo, vengan pa' gozar Eh, mi lindo guajo, ay, la rumba buena me llama, ajusta pa' la armonía